Amor como el nuestro Pero no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida Desde este miedo Callada y ausente Y sufro en silencio No como tanta gente Quisiera Quisiera Gritarte Que vuelvas Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida Pero estás dormida Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos